Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, entra mucho sol, pero aquí en el Estudio de Alma es la forma de hacerlo a estas horas. Acabo de tener una reunión con la directiva de mi cadena y me dan luz verde para comentar algo que creo que es importante porque digo a la gente de las redes, al buen público que hay ahí, que muchos son muy jóvenes y que, bueno, están en otros ámbitos, es bueno avisarles, porque el cuarto milenio vuelve el domingo, esto ya lo sabéis muchos, pero vuelve a las nueve y media, vuelve a las nueve y media de la noche, que es una hora, algunos dirán muy buena y otros dirán muy pronto, ¿no? Pero, bueno, es verdad que es la hora de máxima audiencia quizá, esa franja. Entonces, creo que el especial de origen, que es nuestro regreso, es lo suficientemente importante y digno de debate que se hace este esfuerzo a las nueve y media especial. ¿Qué he pretendido? Pues mirad, llenos de dudas, de incertidumbres, como siempre en la vida. Os aseguro que sin querer tener una verdad establecida, yo me he puesto a investigar durante mucho tiempo. ¿Cuál era mi concepto? Yo voy a hacer un programa si llego al origen. Es decir, si estoy delante del virus, si veo cómo lo han, si es así, porque hay debate, ¿no? Secuenciado, purificado, descifrado, cómo se trabaja con él, qué hace, qué nos hace, qué pasa ahora y por qué. Y es difícil que los máximos especialistas españoles y mundiales, pues de alguna forma den el ok a un programa como el mío, como el nuestro, como el vuestro. Pero uno se lleva muchas sorpresas. Se llevan muchas sorpresas. Porque curiosamente los top, luego son los más humildes, los menos dogmáticos, y cuentan lo que saben y lo que no saben. No solo eso, sino que el equipo ha logrado grabar en los puntos clave del mundo, y a ver si me entendéis, donde supuestamente están los orígenes. No os puedo decir nada más. Bueno, sí, que a las nueve y media. Que si podéis, no nos dejéis solos, porque a las nueve y media es una hora complicada. Nueve y media, domingo, origen. La semana siguiente estará a Horizonte, y se repetirá una mesa que hubo mítica. Coronel Baños, Enrique de Vicente, doctor Gaona, Pablo Fuente, dijeron cosas hace meses que dicen ahora. Debate brutal. Pero es el momento de origen. Nueve y media, cuarto milenio. Volvemos, os esperamos.